La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha valorado el acuerdo que han alcanzado los representantes de las organizaciones que forman parte del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas, Jerez, Serez-Sierri y Manzanilla, Sanlúcar de Barrameda, para actualizar las condiciones de calidad que deben de cumplir los vinos y manzanilla. Carmen Crespo ha recibido este jueves el acta de este acuerdo que, según ha señalado la consejera, supone una mirada al futuro con optimismo y ampliará las oportunidades de negocio. Es un acuerdo que se muestra públicamente como un agradecimiento a la generosidad y a la responsabilidad, porque la unión no solamente hace la fuerza, sino que donde existe unidad existe siempre una victoria. Y yo estoy convencidísima que esto va a incrementar las posibilidades comerciales al marco de Jerez y también va a ampliar esas oportunidades con este acuerdo. acuerdo al que se ha llegado. Creemos todos los que estamos aquí que el fino, que la manzanilla son iconos. Son iconos y eso no es desvelar nada de la marca España y de la marca Andalucía, pero juntos son mucho más. El acuerdo consiste en la consolidación de las actuales zonas geográficas en una única zona de producción y crianza de la denominación de origen Jerez-Serez-Sierri, entre otras cuestiones. En esta línea, la consejera ha indicado que el Gobierno andaluz seguirá al lado de este sector, el cual es un gran motor para Andalucía. Y seguiremos al lado del sector porque es un sector que significa mucho. Significa cultura, significa historia, tradición, significa economía, mucha economía. Significa también trabajo, empleo, ahora y pospandemia. Y significa, cómo no, evidentemente que hay alrededor de todo esto una industria auxiliar impresionante y además el turismo. Por último, Crespo ha puesto en valor el marco de Jerez a nivel andaluz, tanto en el ámbito comercial como cultural, así como el reconocimiento mundial de los vinos que se obtienen en esta zona gaditana.